Radio Noticias Web. Se les endilgaba y por lo tanto les fijó una condena. Todo esto se dio ayer cerca de las 4 y media de la tarde aproximadamente cuando recién se bajó a la mesa de entrada con el fallo. Esto no fue leído públicamente como ocurrió con algunos otros juicios sino que se leyó por mesa de entrada, se comunicó a las partes. Primero se le comunicó a la familia Macías y después se le comunicó a quienes eran imputados y que a partir de ayer son condenados por este hecho. Fueron 7 años y 8 meses de prisión lo que el Tribunal Oral 2 les fijó como pena a Jorge Omar Pacheco, Miguel Ángel Sicovich, Diego Martín Ayala y Carlos Javier Tevez que fueron encontrados culpable del delito y es demasiado largo, robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda agravado por haber sido cometido por miembros integrantes de una fuerza de seguridad en grado de tentativa. Anoche hubo sesión de Consejo Deliberante en Dolores. La sesión de Consejo Deliberante fue realmente curiosa porque no se trató la rendición de cuentas que se debía tratar en la sesión porque el oficialismo no tenía la mayoría, hubo una ausencia de un concejal previamente avisada y el presidente del cuerpo decidió retirar del tratamiento sobre tabla del expediente que tenía que ver con la rendición de cuentas porque después al momento, si había objeciones por parte de la oposición al momento de ir a la votación, esa votación no la iban a ganar, entonces prefirieron retirar la rendición de cuentas del tratamiento y pasarla para la próxima sesión, algo que fue realmente muy curioso porque hay números que a los concejales no les cierran y bueno, de eso se va a ir hablando seguramente en la medida que los números de la rendición se conozcan. Anoche no nos pudimos hacer de ellas porque al haber sido retirada no la tuvimos en mano, pero fue uno de los momentos curiosos de una sesión de Consejo Deliberante que después no tuvo... Somos Radio Noticias Web